Buenas noches amigos de locuras entre nosotros, nos encontramos en la casa de Mucha Libre Pem y el gimnasio Balcón Galáctico, con el gran regreso, digo, Carlos Junior está de vuelta, nos vimos en tu pleado, nos vimos platicar, pero nos diste una gran contienda, felicidades por todos los éxitos que has tenido a lo largo de estos días, te has podido con los grandes, porque tú eres uno de los grandes. Pues si, muchas gracias por los beneficios que me das en tu entrevista, ya dijiste, bueno, estamos haciendo nuestra luchita, vamos, vamos, paso pasito, paso pasito, enfrentando a que nos pongan chicos grandes, mediados, como se llamen, estamos preparados para eso y más. Comentas que el nombre que traigo, que es su descendencia, eso aquí, yo te lo vuelvo a decir, te lo he dicho muchas veces, bueno, eso aquí va de mal, así. Mi padre hizo su legado, mi hermano está haciendo su propio legado, yo soy muy aparte de ellos, yo estoy tratando de ganar de un lugar, no sé si hay alguien o no, pero poquito a poquito, se van a ver en cuentas y estamos para servirle a quien sea. Tienes compromisos ya hechos con diferentes promotoras, no solamente agentes loca, creo que, hablando de eso, del legado, del nombre, de todo esto, creo que, como tú dices, hay algo más, porque si no, no te hablaras de fuera de tu boca. Y creo que aquí, cada vez que te plantas en un chalebro, dejas un gran sabor de boca y la gente muy metida contigo. Claro, estamos para eso, ¿no? Te lo repito, se me han abierto algunas puertas, fuera de aquí de Toluca, para eso estamos, para salir, y entre más gente nos llame, entre más gente y los promotores les guste el trabajo que hace caos, pues estamos para arreglarlo y llevarlo hasta el más recóndito rincón de la fase latina. Y pues ahora, con Abrequí como técnico, digo, usted ya lleva un año en esa distancia como técnico, y cada que se encuentre, es una botella de poder a poder. Abrequí es un buen luchador, a mi parecer, en técnica es lo mejor que hay aquí en Toluca. Y es un placer, para mí, enfrentarlo, porque sí me lo llevo, de envidiarlo, de desobajarlo, de, como comúnmente dicen, no acostumbro decir muchas malas palabras, pero para darle en su madre. Y cada que se empare enfrente, decidió irse al lado de las niñas, pues aquí está su papá, para que venga y de algún modo lo bendice. Le gustaron los madrasos, pues madrasos va a tener. Así es. Y nos vemos el próximo 16 de septiembre, también para ir invitando a la gente, porque esa va a ser también una gran, gran función la que tiene la Lucha Europea. Claro que sí, nos esperamos este próximo 16 de septiembre, reclamado del mercado 16 de septiembre aquí en Toluca, no falten, hijo de Carlos, espera, no falten. Sí. Y también hacer una invitación para nuestros, quizá vamos de Valle de Bravo, próximamente vamos a estar por allá, este, se complicó un poquito las cosas, pero vamos a estar muy pronto también para invitarnos. Ah, claro que sí, digo, estamos para lo que se ofrezca, sí, agradezco la invitación si es que es por ese lado, y pues con gusto, con gusto obviamente estamos esperanzados en todo lo que, lo que nos caiga para estos días, no, si es Valle de Bravo, la gente de Valle de Bravo, los verdores, colorines, pues obviamente, hijo de Carlos, está para invitarnos. Pues aquí están las palabras de, el corticador de la leyenda, el hijo de Carlos, que está haciendo su propia leyenda. Muchas felicidades, Carlos. Gracias, gracias, mi hermano. Y pues aquí estamos también, muchas gracias.